Es su hermano, la canción de la alegría, es la muerte de este gran nuevo día. Ven, canta, suena el canto, y me he sobrado en vuestros ojos. Es que los hombres volverán a ser el malo. Si en tu camino solo es que hay la tristeza, y el tratado de la soledad concreta, ven, canta, suena el canto, y me he sobrado en vuestros ojos.